DJ Jorge Seguimos con el ritmo y con el sabor Hoy no más Yeah, yeah, yeah DJ Jorge Ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a gozar Vaya, baja bailando con sabor Al ritmo que toca el acordeón Y así mero Báile, báile Como se baila la cumbia allá por Chiapas Con palani Con ritmo y sabor Ahora todos vamos a bailar Con la burbuja vamos a gozar Vaya, baja bailando con sabor Al ritmo que toca el acordeón Y ahí para todas las coloreteanas Chiquitas babies Oye nomás Y ahí viene una Mira nomás Chulada, que chulada Ja, ja, ja DJ Jorge Se echa mucho colorete Se le quedan los galletes Coloraditos de verdad Siempre al baile muy pintada Con su clarita renumbrando Como ya que está bailando Cuando se empiezan a gritar Ay, ay Ahí viene la coloreteada Bailando Mucho besito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando Mucho besito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Y ahí viene Ahí viene Pues si viene Tú la coloreteada Ja, ja Pues déjala que llegue Que se arrime Arriculada, que barre Súmase que le quedó jabón Como a Dani Cuando va el baile se maquilla Se echa mucho colorete Se le quedan los galletes Coloraditos de verdad Se echa el baile muy pintada Su clarita renumbrando Como ya que está bailando No se empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada Bailando Mucho besito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando Mucho besito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Desde Chalchiquí de Zacatecas, México Ahí viene la coloreteada DJ Jorge No se atraviesen por favor No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando Mucho besito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Y esta es La tablita Báile, 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 báile Ahí viene la coloreteada Ahí mandando los saludos Para la gente de Chihuahua Para los amigos de Zacatecas Y para todos los DJs Saluditos Y hasta Guanajuato Con la asustada Allá por el Rosario Vámonos hasta Gilita, Currias Allá por Guanajuato Grande Jesús Y hasta Pescola Ay, no más Y a ver cómo se lo bailan allá Por Zacatecas, Chiapas Así mero Sube, 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 sube HLS, saxofón Compadre, homerí Como se oye esa batería Compadre, homerí DJ Jorge Andale pues Ahí quedó ese bonito tema Claro que sí Para ustedes Algo de cumbia Algo de ritmo Algo de sabor Claro DJ Jorge Y nos vamos hasta Gilson Claro Québrera, québrera Québrera, québrera Eso mero Y como si trajera Y como si trajera una abrazada Pero de leña verde Como una rancho Como una rancho ya Mira, de leña verde Y como si traje una abrazada Lo esconderijo y c Software para todos los que les usan las bolgas, no se más viejitos, pero bien, ricos para bailar, y arrejóndela, y péguesela, y mañana se la despega, y nos vamos hasta Guanajuato, compadre, allá por el Rosario, y ahí nos vamos hasta Burras Parvas, llegamos hasta Felipe Guanajuato, y a Torres Mochas, que no, cuñao, huevo. Manos, nos vamos hasta Casablanca, Zacatecas, a huevo. Para la gente de Chihuahua. Para los amigos de Monterrey, Nuevo León, parece que ando allá por Santa Catarina. Música ¿Cómo se lo bailan allá por Dallas, Texas? Así mero Música Y ni modo que no se acuerden de este ritmo, parece que estoy en sexo grave, bailando, bailando. DJ Jorge, DJ Jorge Que bonito recuerdo Baile, baile Pa' allá Pa' qué Ay, ay, ay Qué bonito se lo estaba bailando Mírenlo, man Y sube la gota, gorda Ay, 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 ay Yú Y no, que no podía barrar Solo sé que este ritmo se antoja para bailarlo Mírenlo más, mírenlo más Así se baila, mírenlo DJ Jorge Y ni modo que no se acuerden de este ritmo Parece que soy el sexo grave Baila, baila Qué bonito recuerdo Baile, baile Si pa' allá Y sube la gota, gorda ¡Guaco! Y no, que no, por la barra de la... ¡Ale, vale, vale, vale! ¿Qué dijo? ¡Pues yo no lo entendí! ¡Ah, no, pues yo tampoco! Solo sé que este ritmo se antoja para bailarlo. ¡Mire nomás, mire nomás! ¡Así se baila, mire! Desde Chalchibuites, Zacatecas, México. DJ Jorge Y seguimos avanzando con el ritmo y con el sabor. ¡Eso es el remolino! ¡Adiós, amigos, los ámbores! ¡Échale bonito! Y vamos a mandar los saludos. Ahí para toda la gente de San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Asimero. ¡Vamos, se lo baila! ¡Rico, rico! ¡Eso es eso! Ahí los saludos. Ahí para el Chevo Márquez, hasta el Meritrito Pescola. Parece que vamos de rancho a rancho ya. Voy a mandar. De Saucío, hasta la alberca. De la alberca hasta la alta, del alta a Galpan. Y de vuelta al rancho. ¡Eso es eso! Y nos vamos hasta San Francisco, compadre. Allá por San Luis Potosí. Que soy desacordioso ya. A ver. También las mujeres pueden. ¿Qué no? DJ Jorge. Parece que pegó en piedra. Vamos a ser remolinos. Claro. Y de nuevo. ¡SANCO VARES! ¡DJ Jorge! Y bailele, bailele, bailele. Y pa' allá, y pa' acá. ¡Hoy nomás! Y eso es. ¡Chelito Pequín! ¡Cómo se lo baila! ¡Rrrrico! ¡Yé, yé, 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 yé. Seguimos bandando con los álmodos, Ahí para los amigos Que andan bien entradones Esa noche Hoy nomás Báile Bonito, bonito Y nos vamos hasta Oaxaca Como se lo baila A Chimero Ahí para la gente de Guerrero Durango La gente de Matamoros Como se lo baila Ándele pues Y que se oiga este ritmo Y ese sabor Y eso es Sandovales Para que se lo goce Se lo disfruta y se lo baile DJ Jorge ¿Cómo se escucha ese saxofón, compadre? Ay, wey ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Y échale copas, currias! Como si anduvieran allá por el rancho Allá por Potreríos Seguimos mandando los albos Para toda la gente de la ranchería, compadre Parece que ando allá por el refugio Sabino Grande, Sabino Chico, Agua Marga San Vicente, Palina Y de ahí nos vamos a Jalpa A huevo Pero bailando, bailando DJ Jorge ¡Québrela, québrela! Seguimos avanzando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!